Ángel, ¿qué tal? Es un placer estar aquí hablando contigo. Gracias, gracias. Mira, me gustaría comenzar con una pregunta, probablemente sea la más complicada para romper el hielo. A ver... Eres miembro de uno de los linajes más importantes de la lucha libre. ¿Qué significa para ti ser un garza y cómo tienes pensado cimentar el legado de la familia? Mira, ahí siempre me han preguntado que quién es mi oponente más grande. Y yo siempre le he dicho que es mi misma familia. Y no, no, en un mal sentido, donde yo quiera decir que hay una competencia familiar, no, para nada. Creo que todos vamos manejando para el mismo lado. Pero hay una mochila que yo traigo cargando, que en esa mochila vienen mis tíos, viene mi abuelo, vienen mis primos, viene todo mi legado. Que, pues a final de cuentas, en cierto punto de su carrera, mi abuelo se lo pasó a mis tíos. Y mis tíos en estos momentos nos lo acaban de pasar, a mis primos y a mí. Y vamos y vamos. Y creo que tenemos que alcanzar primero lo que ellos hicieron. Y después seguir caminando para que las futuras generaciones tengan ese camino que recorrer. Y creo que es difícil, pero no imposible. Y se saborea, se saborea la gloria cada que se consigue algo. Porque de inmediato, por decir, cuando conseguí el campeonato, de inmediato pensé, ¿qué me va a decir mi abuelo? ¿Qué me van a decir mis tíos? ¿Han de estar contentos? ¿No están contentos? Creo que es lo primero que viene a mi mente. Pero, a final de cuentas, es una escuela que ellos nos inculcaron. Y, pues, la educación que tenemos por parte de ellos es, siempre sigue te esforzando. Y creo que, pues, son los que más orgullosos están de cada que se logra un éxito por parte de la familia. Y es mucho, mucho compromiso. Porque yo sé que en el momento que yo les falle, no voy a decepcionar nada más a los aficionados. Si no, a mi misma familia. Mencionabas antes, Ángel, que WWE parece que está empezando a dar más relevancia otra vez a los luchadores mexicanos. ¿Y cómo ves el futuro de los luchadores mexicanos en WWE? ¿Por qué crees que desde la época de Eddie Guerrero o Rey Misterio, WWE no ha vuelto a apostar tan fuerte por una estrella mexicana? Mira, no es que WWE no apueste por las estrellas mexicanas. Yo siempre le he dicho, hay una diferencia muy grande entre ser luchador y ser una estrella. Creo que WWE busca estrellas, no busca nada más luchadores. Y estrellas me refiero a que tiene que ser un combo de muchas cosas. Debes de saber luchar, debes de saber manejar un micrófono, debes de saber manejar una cámara. Debes de saber transmitir esa persona, ese carisma, ese click con el público que nos está sintonizando. Y creo que WWE había batallado en encontrar esa imagen latina. Porque ponía uno, pero le faltaban dos, tres cosas. Luego ponía otro y le faltaban otras tres, cuatro cosas. Ponía uno que a lo mejor le faltaba una sola cosa. Pero creo que ahorita WWE ya tiene bien, bien, bien claro quiénes llenan las expectativas. Y pues por algo están volviendo a confiar en los latinos. Me gustaría hablar un poquito sobre el estilo de lucha, de la lucha libre. Que puede llegar a ser considerado como un estilo de alto riesgo sobre el cuadrilátero. ¡Uh, sí! Una vez llegaste a WWE, ¿cómo fue tu proceso de adaptación en el Performance Center al prototipo de estilo de lucha de la compañía? Mira, yo siempre lo he dicho, el que es buen gallo donde quiera canta. Si tienes buenas tablas luchísticas, puede ser lucha extrema, puede ser lucha aérea, lucha a ras de lona. Puede ser cualquier estilo de lucha y lo vas a dominar. Por lo contrario, los luchadores hechos a lo mejor. Les cambias el estilo y ya no saben ni dónde están parados. Están parados en un limbo que no saben ni qué hacer. Creo que eso yo, gracias a Dios, gracias a mis tíos que me prepararon alrededor de 6, 7 años para yo por primera vez pisar un cuadrilátero profesionalmente. Todo eso me llevó a tener las tablas, a saber manejar un rudo, saber manejar un técnico, saber manejar un peso completo, un peso ligero, un peso crucero. Creo que todas esas tablas, como dicen, se aprenden en la escuela. Y para mí fue muy fácil, fue muy fácil adaptarme al estilo de WWE, pero pues las lesiones a final de cuentas corres ese riesgo. Yo tengo cirugía de hombro que me sacó alrededor de casi un año de los encordados. También estaba poniendo en riesgo mi llegada a WWE, donde yo necesité de tres exámenes médicos para que me dieran la aprobación de poder entrar a la compañía. La primera no la pasé, me dijeron, ¿sabes qué? Pues está recién operado. Yo tenía alrededor de dos, tres meses que me había operado el hombro y pues obviamente no lo levantaba ni 10 grados a todos sus movimientos que normalmente tiene el hombro. Me dieron una segunda oportunidad, volví a venir a las pruebas médicas, donde las vuelvo a reprobar, por así decirse. Y me dicen, ¿sabes qué? Ahí es donde yo realmente me di cuenta que estaban interesados, porque me dicen, te vamos a dar una última oportunidad. Queremos ver tu esfuerzo, queremos ver tu dedicación. Y pues obviamente le eché todos los kilos, dejé de luchar, me dediqué a mi terapia, me dediqué a mis entrenamientos. Y ya cuando regresé, ellos realmente vieron ese cambio de un 0 a un 80, 90, porque ya después de una cirugía es imposible que quedes en un 100. Pero vieron ese avance y me dicen, ¿sabes qué? Estás contratado, le echaste muchísimas ganas, lo vamos a valorar, pero te digo, lesiones, cirugías de hombros, descalabradas, rodillas, tobillos. Es el deporte que creo que corremos más riesgo, porque es el único deporte donde no tenemos absolutamente nada de protección. Si acaso tenemos tape en los tobillos, rodilleras para proteger las rodillas, pero hasta ahí. Pero te hablo que estamos, las personas que normalmente hacemos vuelos o lances, estás hablando que estás cayendo de 3, 4 metros de altura. Y a veces cae sobre tus propias piernas y es como, ah, se siente todo ese impacto. Y pues creo que es el deporte, el deporte entretenimiento con más riesgos que yo conozco o que he practicado. Estamos dependiendo de fierros, de una cuerda, que si tú le confiaste tu vida a esa cuerda y la cuerda se llega a reventar, bye bye.